Aplausos Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Creo y sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amalo y por siempre hazme que Creo en ti Creo en ti Creo en ti Como un sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Creo en ti Mi estrella creo en ti Música Creo en ti, mi ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti, como el sol que creen cada amanecer Como en mi evolución, como el miedo en el valor Creo en ti, mi estrella creo en ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!